La literatura del colombiano García Márquez rehuía las distinciones concluyentes entre vivos y muertos y ponía en duda la separación diáfana entre realidad e irrealidad o la existencia de muros disociativos entre ambas. En mi humilde opinión, sin embargo, esos muros quizás existan. Mejor dicho, estoy convencida de que existen, pero son muros inciertos. Tanto su rigidez como su forma son relativas con respecto al lugar y a la persona y por tanto los muros se alteran y modifican como si de seres vivos se tratara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles mi última lectura y se trata de la última novela publicada por el escritor japonés Haruki Murakami. Se trata de la ciudad y sus muros inciertos que he leído en esta edición de Tusquete en mi Kindle, mi libro electrónico. Con este libro he terminado el verano y empieza una nueva temporada de talleres, de trabajo, un nuevo curso en centros cívicos, en Ateneos y también de forma particular haciendo mis tutorías. Además, he empezado un nuevo proyecto en Patreon, ahí estoy colgando también los videos de YouTube, pero además voy a empezar a poner ahí material exclusivo, como también aquí en YouTube para los miembros del canal. material exclusivo sobre, bueno, profundizando sobre las lecturas que hago y también proponiendo talleres y consignas para la gente que esté interesada en la escritura creativa. Bueno, la ciudad y sus muros inciertos de este escritor tan conocido, Haruki Murakami, que no necesitaría ya presentación. Estamos hablando de uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea, de la literatura popular de nuestro tiempo. Un escritor que nació en Kioto, la antigua capital de Japón, pero que desde muy pequeñito se fue a vivir a Kobe, una ciudad portuaria, cosmopolita, donde llegaban muchísimos marineros estadounidenses. De allí la gran influencia de la cultura americana en la literatura de Murakami. Si vemos o si repasamos un poco la literatura de este autor, encontraremos siempre referencias al jazz, a autores norteamericanos, pero también a películas, a una serie de elementos de la vida contemporánea estadounidense. Si bien Murakami ha dicho que, en alguna entrevista, ha dicho que en realidad la vida japonesa no es comer todo el tiempo, o tomar todo el tiempo sake y comidas que tenemos, digamos, identificadas con el Japón, sino que los japoneses también comen hamburguesas, también escuchan jazz, y también tienen una vida que, de alguna manera, comparte elementos con la cultura occidental. Sí que siempre se ha comentado que hay una muy fuerte influencia y se nota en los libros de Murakami, ya no solo en estos elementos populares que aparecen en sus obras, sino también en su estilo, un estilo transparente, un estilo que él mismo dice que no sacó de la tradición literaria japonesa. De hecho, en cierta manera, esa fue la gran negación con su padre, porque su padre era profesor de literatura japonesa, hay que decir que su abuelo había sido budista, la madre también era profesora, me parece, y claro, el padre era profesor de literatura japonesa y él, en cierta manera, creó su estilo a espaldas, o dándole la espalda a ese estilo canónico japonés que formaba parte de la currícula que enseñaba su padre, él se lanza en otra dirección, quiere generar un estilo diferente, le parecía la tradición literaria japonesa una cosa aburrida, y si bien se filtra en algunos de sus relatos elementos de los cuentos populares japoneses que, bueno, le contaban a él de niño, sí podemos decir que tiene un estilo muy ligero, muy fácil de leer, y que contrasta, evidentemente, con la locura de sus historias. En particular, yo debo decir que a mí Murakami siempre me ha costado mucho. El primer libro que leí de Murakami fue Tokyo Blues, que es el más realista de sus libros, y sin embargo, me habían dicho que Murakami era el Salinger japonés. Yo también había leído el libro de Salinger en aquella época, El guardián entre el centeno, y ni ese libro ni Tokyo Blues me llenaron de la manera como habían llenado a quienes me lo recomendaron. Cuando llegué aquí, a Barcelona, cogí un libro que tenía Susana, que era Kafka en la orilla, y recuerdo que después de 50 páginas, así, dije, no, yo no, esto no me apetece leerlo. Era un libro muy grande, pero que ya te retaba a nivel de que la trama va siempre fluctuando entre un aparente realismo que de pronto se convierte en una cosa más surrealista, en algo que va mezclando lo onírico con lo real. Entonces, Murakami, he leído algunos cuentos suyos, los cuentos sí que los he disfrutado más, porque, bueno, porque son más breves y porque dentro del cuento hay este movimiento que a veces genera ambigüedad entre la realidad y la fantasía que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero en novelas realmente he sido reticente a la obra de Murakami. Sin embargo, este verano elegí como último libro de las vacaciones La ciudad y sus muros inciertos. Me ha costado leerlo, es un libro grande, es un libro de más de 600 páginas. Es un libro que realmente es interesante en muchos sentidos, pero que para las personas que les cuesta la fantasía o les cuesta las tramas que arriesgan tanto en relación a qué cosa es la realidad, qué cosa es la ficción, a la inconclusión, a todo esto, pues puede resultar un tanto complicado, más que complicado, pesado, ¿no? En mi caso han habido momentos de todo, momentos en los que he disfrutado muchísimo de las temáticas y de la historia y otros momentos en los que realmente me ha parecido el salto a lo onírico casi, casi, diría, muy arriesgado, ¿no? En todo caso es Murakami, él es así, lo dice abiertamente y yo lo he leído con interés. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta novela? Bueno, esta novela, si hay algo que me parece muy interesante, yo había leído una reseña que le escribió Rodrigo Fresán, en su momento no tuve la perspicacia de copiar esa reseña porque era accesible, ahora ya no es accesible, la pueden encontrar en ABC, pero si son suscriptores o si tienen, digamos, el diario en papel. También me parece que está en Página 12, pero en Página 12, que creo que es donde yo la leí, ahora también hay que pagar para poder leer la reseña, por lo tanto no he podido acceder a ella porque quería leer una parte. Pero ahí Fresán, que era justamente aquella época en la que yo lo estaba leyendo, en su novela que también está aquí reseñada, El estilo de los elementos, hablaba de este libro de Murakami como un libro más logrado que algunos libros anteriores, en el que estaba muy bien mezclado este realismo que salta a ese otro mundo onírico. Vamos, en la entrevista que tienen ustedes aquí, un libro que les recomiendo muchísimo, un libro caro, pero que es una muy buena inversión a los que sean, a los que les guste la literatura, estas entrevistas de Parios Review, que Acantilado ha publicado en dos ejemplares maravillosos, unos libros con tapadura, un papel maravilloso y además las entrevistas no tienen pierde, están todos los más grandes autores de los últimos 50, 60 o 100 años y entre ellos está Murakami que fue entrevistado en el 2004 y aquí el entrevistador muy bien sabe no solo preguntar, sino sintetizar, digamos, esta cosa recurrente, esta obsesión de Murakami por escribir primero en primera persona luego todos sus libros en primera persona siempre un personaje masculino que tiene una relación directa con un personaje femenino un personaje femenino que desaparece y que reaparece como una especie de guía en este otro mundo, en esta alteridad. Entonces los personajes de Murakami Murakami nacen en el mundo real por decirlo de alguna manera y de pronto acceden a otro mundo, otro mundo que, por ejemplo, ya está prefigurado en una de sus novelas más populares que es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas donde Murakami dice este es mi estilo. Tokyo Blues, y él lo dice abiertamente, fue una novela que él escribió porque quería llegar al gran público, ¿no? Pero en realidad porque él dice que si no hubiera escrito Tokyo Blues se hubiera convertido en un escritor de culto, un escritor fantástico de culto o surrealista y escribió Tokyo Blues para que la gente, para que todo el mundo lo leyera y para demostrar que él era capaz de escribir novelas realistas, ¿no? Pero es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas la novela que prefigura esta novela que es El mundo y sus muros inciertos, ¿no? Entonces ya en este punto el personaje tiene una doble identidad, una identidad que vive en el mundo de los sueños, en este mundo irreal en el que suceden cosas y también está en el mundo real en el que pasan cosas que no se pueden entender a través de la razón pero que él sabe que están sucediendo porque el mundo de los sueños está afectando este mundo de la realidad, ¿no? Por eso es que se dice que la obra de Murakami es una zona liminar entre el realismo y la fábula y también entre la novela de detectives y la ciencia ficción, ¿no? Novela de detectives en el estilo de Raymond Chandler es decir, que no sabemos exactamente al final quién es el asesino, ¿no? Hay una cierta inconclusión en la obra de Murakami y esa inconclusión es lo que a algunos nos puede llegar a dejar un poco patidifusos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Dónde ha quedado el personaje? ¿Se ha quedado allá? ¿Se ha quedado acá? ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Y en cierta manera eso es, creo, lo que Murakami quería conseguir con esta novela que ha ido persiguiendo desde que a finales de los años 70 publicó en una revista japonesa un cuento que ya empezaba a vislumbrar lo que era este libro, ¿no? En el epílogo de este libro porque de la novela podríamos decir muchas cosas pero realmente vamos Murakami siempre hace un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo el epílogo es muy interesante sobre todo también por lo que supone la escritura como una obsesión él dice, ¿no? Justamente que después de haber escrito en 1982 La Casa del Carnero Salvaje la primera novela que él acepta que es una novela ya traducible a otros idiomas porque por primera vez encuentra que en esa novela que era la tercera novela que él había escrito él ya encuentra que ahí sí que está su estilo de forma incipiente pero a partir de La Casa del Carnero Salvaje en 1982 es que él va a empezar a jugar a carburar con su estilo este que linda, ¿no? Entre lo real y lo onírico siempre con este personaje en primera persona y con estas mujeres que fungen de medios, ¿no? Son esos canales a través del cual el personaje llega a esa alteridad en el epílogo nos dice después de la escritura de La Casa del Carnero Salvaje dice después decidí que era el momento idóneo para recuperar aquel relato La ciudad y sus muros inciertos que es la novela que tenemos en nuestras manos ahora y reescribirlo ampliamente dice la historia del relato resultaba insuficiente para la elaboración de una novela de modo que se me ocurrió crear una segunda historia que corriera paralela a la primera y que en algún momento se uniera a esta así pues fui escribiendo sin tener claro cómo se fusionarían al final ambos y los narrativos o mejor dicho sin tener ni idea de cómo me las arreglaría para unirlos avancé de manera improvisada y caprichosa sin la ayuda de una guía confeccionada con antelación otra cosa que es claramente parte del proceso o método de escritura de Murakami al menos en el primer borrador pensándolo desde el presente aquel fue un modo de proceder bastante imprudente pero yo rebosaba optimismo algo interesante saldrá me decía con la confianza plena de que así sería quedaría con los resortes para una buena resolución de ambos hilos narrativos entonces más adelante dice el proceso de escritura de el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas fíjense que el nombre también es bastante digamos se relaciona mucho con el nombre de este el mundo y sus muros inciertos resultó pues una de las experiencias más emocionantes divertidas y satisfactorias que he vivido la novela se publicó en 1985 cuando yo contaba 36 años en una época de mi vida en la que las cosas en general avanzaban viento en popa para mí en la época cuando él se estaba volviendo famoso entonces no fue sino hasta el 2020 cuando Murakami ya bueno es una una celebridad y en plena pandemia que él retoma este proyecto de este relato que sería interesante encontrar aunque parece que no está traducido del japonés al inglés ni a ningún otro idioma pero bueno retoma ese pequeño relato y termina escribiendo esta novela enorme que tiene tres partes y un epílogo la novela tiene reminiscencias a por ejemplo la teoría de la caverna de Platón ¿por qué? porque estos personajes que entran al mundo amurallado a esta ciudad amurallada perdón cuando entran a la ciudad amurallada tienen que dejar la sombra ¿no? en una especie como de depósito entonces hay este tema ¿no? de que como que la sombra es la que queda en el mundo real y la verdadera digamos identidad o el verdadero espíritu de las personas entran en este mundo ¿no? y además hay este tema de la ceguera ¿no? porque para poder leer los sueños dentro de la ciudad amurallada les hacen les hacen daño en los ojos ¿no? les queman los ojos hacen algo que las personas luego tienen que echarse como unos como unos líquidos así una una pomada algo para irse curando las heridas de los ojos pero es necesario esa especie como de ceguera para poder leer los sueños ¿no? y aquí hay esta cosa que también está en la en la república de Platón ¿no? en la alegoría de la caverna de que darnos cuenta de que lo que vemos son sombras implica luego cuando salimos otra vez a la superficie una especie de ceguera ¿no? porque la luz nos ciega y porque además la gente nos considera que estamos locos ¿no? porque hemos visto algo que todos dan por verdad cuando nosotros ya sabemos que son apariencias ¿no? entonces ahí hay esa cosa con Platón ¿no? luego hay otra otra cosa interesante que está muy de moda en la literatura y que tiene que ver por supuesto con lo fantasmagórico ¿no? ya lo había visto en el libro de Fresan ¿no? un escritor totalmente las antípodas de Murakami ¿no? un escritor abocado al estilo no tanto a la trama pero hay este tema del fantasma de personaje que puede digamos interactuar con gente muerta que se mantiene en el mundo real para poder guiarnos hacia un lugar donde las cosas se clarifican aunque al final realmente no se clarifica nada porque todo queda como un poco en una especie como de aturdimiento ¿no? no sabemos dónde se encuentra al final la verdad o lo cierto ¿no? sino que es justamente esta muralla que además se mueve porque no es una muralla fija ¿no? de la ciudad esta de los sueños ¿no? termina siendo en realidad una especie de alegoría de ese límite totalmente incierto entre la realidad y lo demente o irreal como le dice Murakami ¿no? bueno en fin una novela que tiene mucho hay alusiones a muy buena música de jazz me he ido poniendo algunas canciones que aparecen están los Beatles ¿no? porque hay un personaje que lleva una camiseta amarilla y con la figura del submarino amarillo está también García Márquez de pronto aparece porque una de estas mujeres la mujer más coloquial la mujer más real la mujer más humorística que siempre hay esa dualidad entre dos mujeres una muy seria muy hermética que desaparece de pronto y que le deja una herida al personaje y luego la otra mujer que le vuelve a dar vida al personaje y es esta más humorística más viva más citadina más atrevida que sin embargo también oculta algo pues esta mujer este personaje que es ella no tiene nombre está leyendo amor en los tiempos del cólera y remite algunos párrafos en los cuales Fermín Adasa ve a un personaje que está muerto un fantasma que está ahí que todos pueden ver cuando pasa el barco y que es un personaje pues que habla y que está ahí como pidiendo por favor que le que le lleven a algo a alguien no me acuerdo bien y bueno es ese fantasma que sin embargo a Florentino Arisa le recuerda algo le recuerda a alguien que está vivo entonces hay todo este juego entre fantasmas realidad y realidad y entre tanto sendos diálogos en los cuales hay algo muy socrático hay algo muy socrático preguntas y respuestas y vamos entrando en una cosa muy filosófica de mucha reflexión que a mí pues la verdad por momentos me ha estimulado me ha hecho pensar en teorías filosóficas cuando estudiaba yo filosofía pero también han habido momentos en que realmente la novela era un poco pasmosa y en fin luego hay otros momentos más detectivescos desaparece un chico lo empiezan a buscar y entonces todo se reactiva en fin un viaje un viaje en el que he dormido siestas que han estado realmente afectadas por el estilo de Murakami y bueno yo la recomiendo hay que leerla hay que leer a Murakami y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!